El hombre no ha hecho templos que se metan dentro de la tierra, ha hecho templos que se elevan, ¿por qué? porque quieren estar cerca de la divinidad que la conceptualizan, que está en las alturas, esto es lo que yo estoy entendiendo, ¿y por qué las pirámides? Tú mencionaste anteriormente las pirámides de Egipto, que por cierto están alineadas como está la constelación de Orión, me llama mucho la atención a esa situación, volvemos a la cosmovisión, es de Yotihuacan, ves allá, aparte de los 23 grados, el descenso de Kukulcán que fue un alarde de matemática, trigonometría, agricultura, religión, cosmogonía, cosmografía y no sé cuántas más ciencias reúne, ese detalle aparentemente simplista de que se dibuja a Kukulcán descendiendo, por cierto en este mes de septiembre solamente el fenómeno, no solamente fue en Chichén Itzá, se dio, o sea, se tiene conocimiento que ha sido en otras culturas, pero volviendo a lo mismo, la esencia, la madre de toda la naturaleza que nos llega para que normemos nuestras conductas, es la propia naturaleza. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días